Buenos días, les doy la bienvenida al webinar de Galerías y Rampas en Minas Subterráneas con Promay. Mi nombre es Estefany, yo soy de ICC Ingeniería. Me gustaría comentarles también que próximamente tendremos un taller de Galerías y Rampas en Minas Subterráneas con Promay. Este taller se va a realizar el 16 de noviembre en Medellín. Este webinar va a ser liderado por el Dr. Luis Montiel Petro. Él es Ingeniero de Minas y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un posgrado en Explotación de Minas de la Escuela de Minas de París. Tiene también un Doctorado en Minería de la Universidad en Monterreal de Canadá. Y es Gerente de Soporte Técnico en Promay. Les voy a dejar con un pequeño video que es la introducción de ICC Ingeniería para que pueda continuar el ingeniero. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a una nueva jornada de aprendizaje de ingeniería civil. Soy Frances Santos y en nombre de ICC Ingeniería les doy la bienvenida. Nosotros, ICC Ingeniería, somos una empresa especializada en ingeniería, capacitación y consultoría. Nuestra empresa distribuye los mejores programas de ingeniería civil. Y dictamos excelentes cursos en las áreas de geotecnia, estructura, minería, hidráulica, vía de pavimentos, costos y presupuestos concretos y diversas áreas de la ingeniería civil. Nuestros cursos presenciales y virtuales presentan grandes beneficios respecto a nuestros cursos presenciales y se se los dicta en Sudamérica y Centroamérica y en cualquier ciudad que usted, su empresa u organización lo necesite. Estos son cursos intensivos, teórico, prácticos en temas de software especializados. En ellos los participantes pueden aprender y resolver todas sus dudas al instante. Nuestros cursos virtuales se desarrollan en la mejor plataforma de aprendizaje virtual, donde a través de clases magistrales, videoconferencias, documentos, multimedia, tareas y evaluaciones, los participantes podrán lograr todo el conocimiento a su propio ritmo y desde su lugar de trabajo, e incluso desde cualquier parte del mundo. De esta manera, en pocas semanas usted logrará obtener un conocimiento claro, preciso y avanzado que le permitirá realizar ese proyecto, ganar esa licitación, utilizar ese software y actualizar sus conocimientos. Nuestra meta es que los participantes obtengan las herramientas más precisas, costos, eficientes del mercado para sus proyectos. Actualmente, somos distribuidores de los softwares más especializados en geotecnia y estructura. Geoestudio. Estos softwares de geotecnia están diseñados para realizar grandes proyectos, integrados con el método de elementos tímidos como fresas y estabilidad de tablas. Geo5. Es un conjunto de soluciones para resolver problemas geotécnicos por métodos analíticos tradicionales y por el de métodos de elementos finitos de forma intuitiva y fácil de usar. Cite. Que abarcan tres áreas fundamentales en el área de la elaboración de sus proyectos, diseño, análisis estructural, diseño y cálculo de instalaciones, gestión de obras, documentación de proyectos y lo mejor de todo es 100% compatible con la metodología BIM. Lo invitamos a conocer todos nuestros programas y cursos en nuestra página web www.icc-colombia.com.co También los puede visitar en www.icc-chile.cl o contacten hasta el correo electrónico contacto arroba icc-colombia.com.co o contacto arroba icc-chile.cl Voy a compartir rápidamente una presentación inicial para hablar un poquito de nuestra empresa ProMine, que es lo que hacemos. Para eso voy a invitar a Marc Doucette, que es el encargado de desarrollo de negocio de ProMine. Y luego, una vez veamos la presentación, podemos iniciar la parte del software. Adelante, Marc. Buenos días a todos. Gracias a todos para su participación y gracias para su interés en ProMine. En ProMine somos un equipo de ingenieros de mina y geólogos que trabajan con minas, consultores, universidades para algunas actividades mineras. Tenemos especialistas y herramientas para el diseño y la planeación de mina. Trabajamos con ProMine, que funciona en cuatro categorías. Luis, por favor, si puede explicar un poco los cuatro categorías de ProMine. Sí, básicamente el software, la herramienta, está dividida en cuatro categorías. Tenemos la categoría de esenciales, la categoría de modelación, la categoría de geología y la categoría de ingeniería. Dentro de cada categoría tenemos módulos que permiten desarrollar tareas y actividades. Digamos que vamos a mirar un poquito ya dentro de la herramienta, un poquito rápidamente esas diferentes categorías que contiene el software. Entonces, sí, para las actividades para el futuro estaremos en Guadalajara, en México, en la Convención Minera. Estaremos en Lima el 13 de noviembre y en Colombia del 14 al 16. Y tenemos un taller presencial con ICC el 17 de noviembre al Hotel San Fernando. Y estaremos aquí en Quebec del 20 al 23 en el Congreso de Quebec Mines. Muchas gracias, Marc. Bueno, una vez con la introducción un poquito de ProMine, podemos mirar un poquito cómo luce la herramienta. Voy rápidamente a compartir la pantalla de AutoCAD. Básicamente, aquí lo que estamos viendo es la interfase de AutoCAD. Vemos que ProMine es una herramienta que está completamente integrada a AutoCAD. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver cuando utilizamos ProMine son las pestañas que contienen las diferentes categorías relacionadas con el software. Tenemos la categoría esenciales que mencionaba Marc. Esta categoría básicamente permite todo lo que son labores de administración de archivos, labores de administrar permisos, generar planos. En el módulo de archivos, por ejemplo, se pueden definir diferentes departamentos, administrar accesos, qué personas tendrán derecho a acceder, administrar los diferentes dibujos y las diferentes capas de dibujos. El módulo de cuadrículas permite rápidamente generar planos. Podemos generar secciones rápidamente utilizando el módulo de secciones. Interfase permite la interacción con otras herramientas. Si, digamos, queremos importar algún modelo de bloques o alguna otra información que fue generada en alguna otra herramienta, el módulo de interfase permite esa comunicación con otras herramientas. Dentro del módulo de modelización, básicamente encontramos todas las herramientas que permiten modelar en 3D. Entonces, podemos modelar con información de topografía cuáles son el contorno de nuestras obras, nuestras galerías, nuestras rampas, nuestros contraposos. Podemos modelar en 3D. Si tenemos una interpretación geológica, podemos generar ese modelo en 3D de nuestro depósito. Podemos también generar cámaras y pilares en 3D y hacer cálculo de tonelajes, cálculo de leyes. Podemos generar superficies. Tenemos datos topográficos. Podemos hacer un levantamiento topográfico utilizando el módulo de superficie. Tenemos el módulo de banco 3D para hacer cálculos de volúmenes en bancos. Y el módulo de sólidos que permite básicamente todas las interacciones entre los diferentes sólidos. Si queremos subtraer, si queremos unir, etcétera, diferentes sólidos. Tenemos la categoría de ProMine Ingeniería. Y digamos, el webinar de hoy está orientado un poco en esta parte. Vamos a mirar un poco cómo podemos generar rampas y galerías rápidamente utilizando ProMine. En esta categoría de Ingeniería encontramos módulos de perforación y voladura, tanto en subterránea como a cielo abierto, para diseño de obras, diseño de galerías, diseño de rampas, diseño de contrapozos. El módulo de planeación minera, que permite básicamente hacer una secuencia de esas actividades que corresponden a la mina. Permite generar diagramas de Gantt, asignar recursos, etcétera. Tenemos el módulo de topografía, que nos permite procesar diferentes tipos de archivos de topografía y utilizar esa información en ProMine para generar los modelos en 3D. Tenemos el módulo de diseño de rebajes, básicamente para diseñar las cámaras o caserones que vamos a utilizar para la extracción del mineral. Y tenemos, por ejemplo, el módulo de dilución, que permite hacer cálculos de dilución en cuanto a tonelajes y leyes. Entonces, digamos, todas estas herramientas hacen parte de la categoría de Ingeniería. Y tenemos la categoría de Geología, en donde tenemos un módulo que nos permite diseñar sondajes, hacer sondajes diamantados, básicamente conexiones con bases de datos, importar esos sondajes, generar anotaciones, generar compósitos que se pueden utilizar para hacer un cálculo de recursos, una modernización de bloques y hacer análisis geostadístico. Digamos que todas esas herramientas hacen parte de la categoría de Geología. Bien, entonces como les comentaba rápidamente, la idea del webinar de hoy es mirar cómo podemos diseñar rampas y cómo podemos diseñar galerías utilizando PromaE. Lo que vemos aquí en la pantalla, básicamente tenemos un depósito. Este depósito fue generado, fue provisto por una empresa consultora. Básicamente tenemos un cuerpo que tiene un buzamiento casi vertical. Está cercano a los 80, 75 grados y básicamente vemos que hay diseñadas unas cámaras o unos caserones a lo largo de ese depósito. Esas cámaras se pueden diseñar en el módulo de diseño de rebajes o pueden ser importadas, digamos, si fueron diseñadas utilizando otra herramienta. Una vez tenemos esas cámaras que nos permiten extraer ese depósito, podemos ver aquí también que esas cámaras generan cierta dilución, que es una dilución planeada, digamos. Obviamente no podemos definir completamente el contorno del depósito, pero generamos unos diseños que permiten extraerlo de una manera económicamente rentable. Básicamente por cuestiones geotécnicas, esas cámaras se diseñaron con 25 metros de altura. Entonces básicamente tenemos que generar niveles, tenemos que generar rampas para acceso a los diferentes niveles para acceder a esas cámaras. Básicamente vamos a generar niveles cada 25 metros. Entonces lo que vamos a mirar rápidamente es cómo podemos hacer este tipo de diseños utilizando ProMine. Voy a cambiar un momentico aquí la vista a la vista en alambres. Básicamente lo que les mostraba, tenemos nuestro depósito y tenemos nuestras cámaras que han sido diseñadas para extraer el material. Básicamente lo primero que podemos hacer, voy a cambiar la vista aquí a la vista en planta. Lo que queremos hacer es, queremos extraer el depósito, acceder al depósito por cada uno de los diferentes niveles. Entonces una forma, digamos, ágil para acceder es acceder al depósito por el centro, de tal manera que te permite poder tener varios frentes de avance simultáneos. Es decir, si accedes por el centro puedes tener un frento de avance a la derecha, un frento de avance a la izquierda, digamos. Por razones de seguridad siempre se recomienda acceder al depósito por la zona de la pared baja del depósito. Es decir, que si miramos como el depósito está usando, digamos, siguiendo esta dirección, queremos generar rampas que nos permitan, o galerías que accedan más o menos en esta dirección. Entonces, digamos que de alguna manera eso es lo que queremos generar. Entonces lo primero que tenemos que hacer, como mencionamos, queremos acceder al depósito por el centro, vamos a generar una superficie que nos sirva de referencia hacia la zona donde queremos acceder al depósito desde los diferentes niveles. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a generar esa superficie, simplemente voy a generar una polilínea, como se genera una polilínea convencionalmente en AutoCAD, utilizando el comando de polilínea. Vengo y trazo una polilínea que más o menos me atraviesa el cuerpo en el centro, mirando desde una vista en plan. Una vez defino esa polilínea, me puedo venir al módulo de Promain Esenciales. En el módulo de secciones hay un comando que se llama Superficie de Referencia. Entonces básicamente yo voy a generar esa superficie de referencia, selecciono la polilínea que generé inicialmente y defino cuáles son las elevaciones en las cuales necesito esa línea de referencia. En este caso yo sé que mi depósito o mis cámaras, mis caserones, fueron diseñados entre las elevaciones 1400 y 1600. Defino en qué capa lo quiero insertar esa superficie de referencia, en este caso vamos a utilizar la capa cero y aceptamos. Básicamente podemos ver que él nos genera esa superficie de referencia. Si nos vamos a la vista realista, ya vemos la superficie básicamente atravesando el depósito más o menos cerca al centro. Entonces una vez tenemos ya nuestra superficie de referencia, lo que tenemos que hacer es generar las galerías que vamos a utilizar en los diferentes niveles. Para generar esas galerías, lo primero que debemos hacer es generar secciones asociadas a cada uno de esos niveles. Dentro del módulo de secciones de ProMine está el comando crear varias secciones. Utilizamos este comando. Básicamente podemos darle el nombre a las secciones que nos convenga. En este caso la L que representa Level. Quiere decir que vamos a estar en determinados niveles. Es como el prefijo del nombre. Y le vamos a colocar como sufijo sec para saber que estamos hablando de secciones. Entonces queremos generar secciones que van, en este caso, desde la elevación 1.485 hasta la elevación 1.585. Y un incremento de 25 metros. Básicamente, como definimos, las cámaras están cada 25 metros de altura. Por lo tanto, necesitamos acceder a niveles cada 25 metros. Básicamente este es el incremento para generar las secciones. Y en cuanto al espaciamiento entre secciones, vamos a definirlo como 25 metros. Antes de seguir, quisiera comentar algo. En orden, para agilizar un poquito, digamos, el webinar. Lo que yo recomiendo es terminar, digamos, la presentación con el software. Todo el trabajo con el software. Y al final, podemos tener una ronda de preguntas. Si tienen alguna duda o alguna consulta. Y las vamos respondiendo. Para agilizar un poco. Entonces, aquí definimos, queremos generar esas secciones utilizando estas elevaciones. Básicamente, yo voy a empezar en la elevación 1.485, como mencioné. Esta es la elevación inicial, perdón. 1.485. Y digo qué influencia quiero las secciones. Si quiero, por ejemplo, que la sección, cuando me corte a esa elevación, mire, sigamos un poquito más hacia arriba o hacia abajo. En este caso, básicamente, quiero simplemente que me muestre la sección a ese nivel solamente. Si quiero cortar objetos, básicamente, la opción cortar objetos representa así. Cuando la sección corta un objeto genera una polilínea que permite tener como la referencia de cómo es el objeto. En este caso, sí, queremos cortar esos objetos. Y simplemente le decimos OK. Y inmediatamente, ProMai nos va a generar las secciones en esas diferentes elevaciones. Entonces, aquí tenemos el comando escoger sección, donde básicamente podemos navegar dentro de las diferentes secciones que generamos. En este caso, por ejemplo, si quiero mirar la sección 1485, realmente seleccionamos y ya nos muestra la sección 1485. Yo puedo moverme entre secciones. Esta sería la sección 1510, la 1535, la 1560 y la 1585. Es decir, yo puedo navegar entre esas secciones. Entonces, vamos nuevamente aquí a la sección 1485. Básicamente, queremos diseñar la galería que representa el acceso en el nivel para ese nivel de la mina. Para tal motivo, entonces, vamos a generar una distancia de seguridad entre la galería y las cámaras o los caserones que vamos a explotar. Esta distancia de seguridad, digamos que cambia dependiendo del tipo de roca, pero también depende mucho de la legislación de cada provincia o de cada país. Digamos que en diferentes provincias se manejan diferentes distancias que se deben dejar entre las vías y las cámaras a explotar. Digamos que convencionalmente acá se trabaja mucho con 20 metros. Podemos simplemente generar un offset utilizando el comando offset de AutoCAD a 20 metros del contorno del depósito en ese nivel. Y generando el offset tenemos una referencia de la distancia en la cual nuestra galería debe estar en ese nivel. Simplemente generamos una poli línea que nos atraviesa ese nivel, digamos. Antes de continuar, voy a ir un momentico aquí a la vista en planta. Aquí tengo básicamente todas las diferentes capas. Voy simplemente a apagar las capas que no necesito en este momento. En este momento solamente necesito la sección 1485, que es la que estoy definiendo. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo una idea de dónde debe estar ubicada de alguna manera esa galería para respetar esa distancia de seguridad. Básicamente una galería que me va a atravesar, digamos, esta parte. Rápidamente lo que debo hacer entonces es definir las diferentes capas que van a almacenar la información del diseño de esa galería. Simplemente me voy aquí al administrador de capas y voy a crear unas nuevas capas. En este caso una capa que representa el nivel 1485, que me representa las líneas de centro, central lines. Y básicamente puedo decirle que esa capa yo la quiero con líneas de centro. Voy a generar una nueva capa que representa la información, digamos, toda la información en 2D de esa galería. Simplemente le puedo colocar un color diferente para diferenciar las capas. En este caso, como ya son, básicamente la información en 2D representa lo que son las paredes, las anotaciones en cuanto a las direcciones, los azimuts, digamos, las pendientes, etc. Y voy a generar una capa que me va a representar ya la galería en 3D. Ya va a contener toda la información o todo el modelo en 3D de la galería y para eso puedo utilizar un color diferente, digamos, a la imagen. Entonces ya tenemos, digamos, las capas que representan la galería en ese nivel. Una vez con estas capas podemos empezar a hacer nuestro diseño. En este caso voy a empezar con las líneas de centro. Entonces, como mencionaba, voy a generar una polilínea que me va más o menos a cortar esa referencia que tengo en cuanto a la distancia donde debe estar la galería. Digamos que esta va a ser mi línea. Ya puedo borrar, digamos, la referencia que utilicé con el offset. Y básicamente esa línea representa la línea de centro del túnel de ese nivel de la mina. Entonces, básicamente yo necesito generar los accesos a las diferentes cámaras desde ese nivel. Recordemos que estamos garantizando la distancia mínima de seguridad entre la galería y las diferentes cámaras. Entonces, nuevamente utilizando el comando polilínea podemos rápidamente generar los accesos a las diferentes cámaras. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Desde el centro de la cámara hasta la galería principal de ese nivel. Entonces, digamos que ya tenemos las galerías que me permiten navegar en ese nivel y acceder a las diferentes cámaras desde ese nivel 1485. Lo que debo definir ahora, ¿cuáles son las elevaciones de esas galerías? Para hacer esa definición, me voy a ir a la categoría de Promain Ingeniería y voy a utilizar el módulo de diseño de obras. Básicamente, y antes de iniciar, voy a romper aquí esta polilínea. Básicamente lo que quiero hacer es que sé que el punto de acceso a ese nivel va a ser el punto donde corta la superficie de referencia. Entonces yo puedo hacer un corte. Voy a cortar aquí esta polilínea utilizando esta referencia. Esta polilínea acá. Y voy a extender la otra utilizando otra vez esta línea de referencia. Entonces, digamos que corté esa línea y ya tenemos que el punto de inicio de esas dos polilíneas es el punto donde toca la superficie de referencia. Una vez definido esto, ya podemos empezar a editar las elevaciones utilizando el comando Editar Elevaciones dentro del módulo de diseño de obras. Simplemente doy clic en el comando y voy seleccionando los diferentes segmentos que voy a editar. Le digo dibujar para mirar los puntos. En este caso, el punto rojo representa el inicio. El punto de inicio y el punto amarillo representa el punto de final de ese segmento de la galería. Simplemente yo quiero que iniciar en el punto donde intersecta la superficie de referencia. Por lo tanto, voy a intercambiar el orden de los puntos. De manera que el punto de inicio, el rojo, quede en el momento, en ese punto que intersecta la superficie. Y yo sé que en este caso estoy en el nivel 1485. Por lo tanto, cuando accedo a ese nivel, voy a tener una elevación de 1485. Aquí, 1485. Y la inclinación. Sabemos que convencionalmente se maneja en minas subterráneas una pequeña inclinación para permitir que el agua subterránea drene dentro de la mina. En este caso podemos trabajar con una inclinación del 2%. Entonces, automáticamente, él me calcula cuál sería la elevación final del punto amarillo. Teniendo en cuenta la elevación del punto inicial y la pendiente. Podemos indicar si tenemos una tasa de avance. Digamos, posiblemente sabemos el equipo que vamos a utilizar y sabemos que con ese equipo podemos garantizar un avance que pudiese ser de 2 metros por día o 3 metros por día. Si conocemos esa información, la podemos colocar inmediatamente en el avance o podemos después editar y colocar esa información. Podemos también definir el inicio, cuándo va a iniciar, digamos, la construcción de esa galería. Y con base en el inicio y la rata de avance, él va a calcular cuándo sería el fin de la construcción de ese segmento de la galería. Entonces, una vez definimos las elevaciones iniciales, podemos decir, ok, ya tenemos, digamos, editadas las elevaciones para ese segmento. Entonces, vamos a hacer lo mismo para los otros segmentos. Simplemente utilizo el comando de editar elevaciones y dibujo nuevamente los puntos. Sabemos que el rojo es el punto inicial y el amarillo es el punto final. Como mencionábamos, al acceder a ese nivel, estamos en la elevación 1485 y vamos a trabajar con una inclinación del 2% para permitir que el agua drene dentro de la mina el agua subterránea. Y, satisfechos con las elevaciones y la pendiente, decimos simplemente ok. Entonces, hacemos lo mismo con los otros segmentos, los que cortan, digamos, las cámaras. Básicamente, voy a dibujar nuevamente los puntos. Aquí vemos que los puntos amarillos y el punto rojo, la ubicación, queremos intercambiar porque se va a acceder desde el punto rojo, en este caso. Y, queremos conocer la elevación de ese punto, podemos irnos aquí en opciones y decimos que la elevación va a ser la intersección con la galería que definimos previamente. Automáticamente, él nos calcula cuál va a ser la elevación en ese punto. Y, con base en esa elevación, definimos una pendiente que puede ser también del 2%. Y, ya nos calcula cuál sería la elevación del punto final, que es el punto amarillo. Hacemos ok. Y, ya tenemos la elevación para ese punto y hacemos lo mismo para los otros segmentos. En este caso, voy a dibujar nuevamente los puntos. Voy a intercambiar para que el rojo sea el punto inicial. Me vengo a las opciones, selecciono nuevamente intersección y señalo la galería. Damos ok. Y, señalo que la inclinación va a ser del 2%. Y, hacemos lo mismo para el punto final, para el segmento, el otro segmento. Dibujamos nuevamente los puntos, intercambiamos y definimos la intersección como la elevación inicial. Y, definimos una pendiente del 2%. Básicamente, definimos la pendiente para cada uno de los segmentos de la galería dentro de ese nivel. Una vez definidos esos segmentos, podemos ya generar, digamos, las paredes, generar, digamos, anotaciones, toda la información pertinente para entregarle el plano a la gente que va a ejecutar, o a la gente de la operación que va a hacer el desarrollo de estas obras. Básicamente, para hacer eso, podemos irnos dentro del módulo de diseño de obras. Vamos a insertar esas paredes. Inicialmente, lo primero que voy a hacer es habilitar la capa donde voy a tener esas anotaciones como la capa activa. Y, básicamente, voy a insertar las paredes. Aquí, en Promine, tengo el comando dibujar muros. Básicamente, yo selecciono las líneas de centro que ya edité. Y, él me pregunta cuál es el ancho de la galería. En este caso, obviamente, es algo que depende del tipo de equipo que estamos utilizando. Dependiendo del tipo de equipo, vamos a requerir, digamos, un tipo de ancho de galería. En este caso, para esta operación, se trabaja con un ancho de galería de 4 metros. Seleccionamos ese ancho de galería y él nos genera las paredes. Entonces, básicamente, voy a editar un poco aquí. Podemos rápidamente editar la información que no necesitamos. Digamos, estos segmentos acá no los necesitamos. Aquí rápidamente editar los otros segmentos de paredes que no necesitamos. Bueno, entonces, aquí tenemos nuestras paredes. Podemos generar anotaciones dentro del módulo de diseño de obras. Rápidamente podemos insertar elevaciones, por ejemplo, si yo quiero anotar las elevaciones. Me pregunta si quiero anotar todos los puntos asociados a un segmento o un solo punto en particular. Si selecciono la opción todos, me pregunta cuál es el ancho de la obra. Selecciono el segmento y el punto hacia donde va a generar las anotaciones, la dirección. Y él me va generando las anotaciones. Sabemos que el punto donde inicia esa galería, la elevación es 1.485. Y por la inclinación del 2%, vamos a tener una elevación de 1.485.6 en este punto y 1.486.09 en este punto. Básicamente, esa información es muy importante porque conforme se va construyendo la galería, se requiere comparar cuál es la elevación real con la elevación del plano para ver qué tan desfasados estamos en cuanto a la pendiente y las elevaciones. Podemos anotar también, por ejemplo, la pendiente. En este caso, podemos anotar, digamos, este segmento, cuál sería la pendiente que vamos a utilizar. Sabemos que va a ser una pendiente del 2%. Podemos también, otro tipo de anotaciones que podemos hacer, por ejemplo, el azimut. Si queremos saber cuál es el azimut en este punto en particular, tenemos el azimut, en este caso, de 158 grados. Si podemos generar todo tipo de anotaciones que van a ser importantes en el momento de generar los planos. Una vez tenemos, digamos, nuestras paredes y las anotaciones pertinentes, podemos rápidamente, en el módulo de Promain Esenciales, generar planos. En el comando cuadrículas podemos crear una cuadrícula. Dentro de la cuadrícula seleccionamos cuál es la escala que vamos a utilizar. En este caso, una escala de 1 en 400 puede ser suficiente. Básicamente, tú puedes completamente personalizar tus cuadrículas y cómo va a ser tu plano cuando lo vas a generar. Si vas a utilizar la rosa de los vientos como señalador del norte. Y insertamos rápidamente nuestra cuadrícula. Una vez insertamos nuestra cuadrícula, nos pregunta si queremos continuar, decimos continuar, y la información que queremos colocar dentro de la cuadrícula, en este caso, Webinar Promain. Si queremos colocar alguna otra información, en este caso, podemos dejarlo así, y le decimos ok. Básicamente, él genera rápidamente la cuadrícula. Obviamente, todo es configurable, el color de pronto no es el más ameno, pero también se puede completamente configurar y cambiar. Pero lo que podemos ver es cómo permite rápidamente, digamos, generar esas cuadrículas. Si queremos borrar la cuadrícula, no nos gustó, o simplemente le damos el comando borrar cuadrícula, y él nos elimina inmediatamente esa cuadrícula. Entonces, una vez ya tenemos, digamos, nuestras anotaciones en 2D, podemos ya generar el modelo 3D de nuestra galería, y para generar el modelo 3D, básicamente, nos vamos a volver dentro del módulo de diseño de obras, está el comando construir modelo 3D. Primeramente, voy a colocar el layer de la capa D, el modelo 3D como la capa activa, y selecciono simplemente ese comando, selecciono las líneas de centro que editamos anteriormente, y aquí él me pregunta cuál es el contorno de mi obra. En este caso, yo puedo tener un contorno de obra con una altura o un ancho, puedo tener modelo tipo arco, con un alto y un ancho, o puedo tener, digamos, un contorno de obra personalizado. Esto es completamente personalizado. Si, digamos, en una operación en particular, requieren manejar ciertos tipos de galerías especiales, todo se puede completamente personalizar. Incluso tenemos la opción de Mickey Mouse, si se requiere hacer una galería en modelo Mickey Mouse. En este caso, vamos a utilizar el modelo de arcos, con un ancho de 4, un alto de 4, decimos en qué capa queremos generar el modelo 3D, en este caso lo queremos generar en la capa que corresponde a ese modelo 3D, para el nivel 1485, y le decimos aceptar. Entonces rápidamente, él nos genera ese modelo 3D de nuestra galería. Digamos. Si cambio nuevamente la vista, a la vista de la planta, voy a activar un poquito aquí las reservas, y básicamente lo que estamos haciendo es accediendo a nuestras cámaras, o a nuestro depósito, por el nivel inferior. Digamos que hicimos rápidamente ese diseño. Entonces, digamos que la metodología de trabajo para todos los niveles es algo bastante similar. La idea no es como mostrar cómo se hace cada nivel, simplemente se utiliza la misma herramienta dentro del módulo de diseño de obra, se generan las galerías, y luego se hace la adición de las elevaciones y las pendientes. Voy a mostrar aquí rápidamente, estos son básicamente líneas de centro que corresponden a dos diferentes niveles. El nivel que ya vimos, que es el nivel 1485, y el nivel siguiente, que es el nivel 1510. Y lo que vemos aquí, esta es simplemente la línea que representa la superficie de referencia. Voy rápidamente a apagar esa línea de superficie de referencia. Sabemos que vamos a acceder por esa línea dentro de los dos niveles. Entonces, básicamente, se hizo el diseño de los dos niveles, utilizando la misma metodología que vimos, editando las elevaciones. Ahora, necesitamos generar una rampa que nos permita comunicar esos niveles. Entonces, vamos rápidamente a generar esa rampa. Lo primero, digamos, la pendiente de la rampa depende mucho del equipo que estemos utilizando. Obviamente, hay equipos que permiten pendientes más elevadas, y hay equipos que requieren unas pendientes mucho más suavizadas. Dependiendo del equipo, entonces, se define cuál es la pendiente máxima que se puede utilizar en la rampa, y con base en esa pendiente máxima se puede generar el diseño. Entonces, voy a diseñar esa rampa. Digamos que, para este ejemplo, tenemos un equipo que permite un ángulo de giro de 25 grados, y que puede, digamos, ascender una elevación del 12%. Digamos que esto puede ser completamente cambiable, si tenemos más o menos pendiente, o un diferente ángulo de giro. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar una polilínea. Antes de generar la polilínea, yo creé, y similarmente a lo que hicimos anteriormente, generé las capas asociadas a las rampas. Entonces, estoy dentro de la capa, la rampa entre el nivel 1475 y 1510, la línea de centro. Entonces, voy a generar la línea de centro de esa rampa. Simplemente genero una polilínea que me va a cortar, este es, desde el nivel inferior, este es el punto que conecta con la superficie de referencia, y básicamente sabemos que la pendiente máxima que puede tener la rampa es del 12%. Sin embargo, cuando vamos a conectar a la rampa desde el nivel, digamos que el cambio de pendiente no se puede hacer de manera súbita, sino que tiene que haber una transición, la pendiente, es decir, que hay una transición de 0, digamos, a 5 grados, de 5 a 10 grados, y luego de 10 a 12 grados. Entonces, vamos a primero diseñar esa transición de pendiente dentro de la rampa. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar un segmento de 5 metros en esta dirección, luego puedo generar otro segmento de otros 5 metros, digamos, genera cierta bifurcación. Las Y generalmente permiten, dentro del diseño de las rampas o de las galerías, permiten obviamente avanzar en dos direcciones, y muchas veces para diseñar rampas se tienen Ys que permiten, una rampa que permita comunicar con los niveles inferiores y una rampa que permita comunicar con los niveles superiores. Pero eso dependiendo de la operación, del tipo de equipo que se trabaje, va a cambiar, digamos, las configuraciones de diseño. Entonces, seguimos acá otros 5 metros para modelar ese cambio de pendiente. Y decimos aceptar. Nuevamente, entonces, como ya generé, digamos, esa rampa, yo puedo rápidamente editar esas elevaciones. En el comando editar elevaciones, selecciono el segmento que generé, dibujo nuevamente los puntos. En este caso, el punto inicial es el rojo, el punto siguiente es el amarillo. Entonces, yo sé que yo voy a comunicar el nivel 1485 con el nivel 1510. Sé que el punto rojo va a tener una elevación de 1485 y en este caso, porque la transición se va a hacer, digamos, no de manera súbita, sino que se va a hacer gradualmente. Ese segmento inicia con una pendiente del 2%. De manera que ya me puedo ir al segmento siguiente. Simplemente dándole clic en este botón, puedo moverme entre un segmento y otro. Ahora estoy editando el segmento del medio, entre este punto rojo y este punto amarillo. Entonces, aquí ya podemos asignar una pendiente un poco mayor para empezar a ascender. Digamos que ya en ese segmento la pendiente va a ser del 5%. Entonces, voy gradualmente ascendiendo y me muevo al segmento siguiente, donde básicamente ya puedo definir que en ese segmento puedo tener una pendiente ya del 10%. Entonces, digamos que la transición de pendiente se hizo de manera gradual y le digo aceptar. Entonces, ya definí las elevaciones para ese segmento que va a conectar desde la rampa inferior a la rampa superior y puedo hacer, digamos, el mismo proceso para conectar desde el nivel superior al nivel inferior. Entonces, voy a generar una polilínea que me comunique este punto y digamos que tenga una pendiente del 5%, perdón, que tenga una longitud del 5% y digamos otro 5% para hacer otra vez la transición gradual en cuanto a las pendientes y utilizo el comando editar elevaciones. Vengo nuevamente, dibujo los segmentos, en este caso no voy a ir al primer segmento, yo sé que este segmento va a conectar el nivel superior con el nivel inferior, entonces el punto rojo inicia en la elevación 1510 y va a tener una inclinación, en este caso como va a ir hacia abajo la inclinación va a ser negativa del 5%, digamos, porque vamos a empezar a descender desde ese nivel y nos podemos ir al segmento siguiente y en este caso ya vamos a tener una inclinación que puede ser del 10%, básicamente estamos modelando esa transición gradual entre los diferentes segmentos. Hacemos ok y una vez tenemos definidos digamos esos puntos de amarre de la rampa podemos utilizar el comando rampa en tres curvas, básicamente tenemos la opción de diseñar rampas con una curva con dos curvas o con tres curvas básicamente con una curva tendrá una curva en el centro si utilizamos una rampa con dos curvas va a tener una curva iniciando y una curva finalizando y una rampa con tres curvas te permite tener una curva iniciando una curva en el centro y una curva finalizando de manera que te da un poco más de flexibilidad en este caso vamos a utilizar una rampa de tres curvas seleccionamos el segmento a unir entonces el primer segmento es este segmento lo vamos a unir con este otro segmento y nos pregunta cuál es el radio de giro como mencionábamos en este caso vamos a trabajar con un equipo que permite un ángulo de giro un radio de giro de 25 y seleccionamos el punto central de la curva en este caso básicamente moviéndonos él nos permite mirar cuál puede ser digamos la galería cómo puede estar diseñada nuestra rampa perdón y digamos en este punto en particular él nos permite tener varias opciones tenemos la opción en rojo o la opción en amarillo y él nos va mostrando para cada opción cuál es la pendiente de esa rampa de manera que nosotros podemos mover y básicamente escoger la pendiente que más se acomode a el tipo de equipo que estamos utilizando en este caso como mencionábamos consideramos que un equipo que puede de alguna manera dar una pendiente máxima del 12% podemos decir que una rampa esta rampa por ejemplo que tiene una pendiente del 12.01% sería una rampa adecuada para conectar esos dos niveles si estamos satisfechos con la rampa simplemente le damos ok y ya tenemos nuestra rampa diseñada una vez tenemos la rampa diseñada podemos básicamente similar a como hicimos con perdón como hicimos con como hicimos con con las con las galerías podemos anotar básicamente la información de las paredes de la rampa en este caso yo quiero hacer entre el 14 y el 25 y el 510 donde esta se leyer en particular y no quiero perder la rampa la rampa la tengo acá entonces básicamente me vengo aquí nuevamente utilizo muros y puedo seleccionar nuevamente mi línea de centro mi línea de perdón aquí seleccioné una que no era correcta y acá selecciono nuevamente los muros voy a seleccionar este segmento y este segmento simplemente selecciono los muros y le digo ok y ya tengo los muros de mi rampa como mencionaba puedo generar anotaciones en este caso por ejemplo como es una rampa podemos anotar los radios en este caso si yo quiero anotar los radios selecciono la línea de centro y él me muestra los radios de giro como definimos es 25 el radio entonces estamos trabajando con un radio de giro de 25 metros digamos que todo ese tipo de anotaciones y podemos generar digamos los planos rápidamente digamos una vez ya tenemos nuestra rampa podemos generar el modelo 3D de la rampa simplemente voy a habilitar la capa que contiene digamos el modelo en 3D y utilizo nuevamente el comando construir modelo en 3D simplemente selecciono las líneas de centro en este caso esta línea de centro la rampa y la conexión acá y nuevamente defino que va a ser un arco de 4x4 metros digo la capa donde lo quiero generar en este caso es la rampa entre el 485 y el 510 en 3D y selecciono la opción de ok entonces ya él me está generando el modelo 3D de la rampa entonces digamos que básicamente si yo habilito aquí el modelo 3D del nivel 1485 y el modelo 3D del nivel 510 puedo rápidamente mirar aquí me quedó faltando un pequeño seno vamos nuevamente aquí a la vista en planta voy aquí a editar elevaciones rápidamente para mirar este segmento que en este caso no lo edité bueno básicamente puedo yo sé que ese segmento tiene una elevación de 1485 en este caso voy a tener una pendiente del 0% por ejemplo y le digo ok y aquí puedo generar rápidamente el modelo 3D de ese segmento nuevamente entre 1425 3D ok y ahí conecté digamos que la conexión no fue buena porque se me había pasado hacer esa conexión pero básicamente todas las líneas de centro se pueden editar y modificar de acuerdo a la necesidad entonces básicamente construimos la rampa que nos comunica estos dos niveles si voy a abrir rápidamente el mismo ejercicio se hizo para los otros niveles básicamente lo voy a mostrar aquí un poco cómo se hizo el diseño digamos de las otras rampas y de los otros niveles digamos aquí tenemos las rampas conectadas en este caso las conexiones en este caso las conexiones si se hicieron digamos en el punto se creó como la Y digamos para las rampas de ascenso y las rampas de ascenso digamos entonces básicamente conectamos los diferentes niveles cada nivel se diseñó de una manera similar utilizando el comando de editar elevaciones y podemos por ejemplo mirar aquí rápidamente el acceso a las cámaras y las las diferentes básicamente estamos accediendo al cuerpo utilizando la calería en los niveles y las rampas de acceso digamos que rápidamente vimos un poco la herramienta de ingeniería para generar esas rampas y esas galerías obviamente una vez se generan esas rampas y esas galerías hay que hacer el diseño de los túneles de acceso hay que hacer el diseño de los verticales y todos los tipos de obras que hacen falta para hacer digamos todo el diseño de la mina también una vez se hacen digamos los diseños se puede utilizar el módulo de planeación minera que permite asignar recursos y hacer digamos la secuencia de las diferentes actividades de la mina pues ya definir cuáles son las tasas de avance que se va a producir en cada año en cada mes digamos que la información se puede manejar diferentes rangos de tiempo y cuáles son los recursos y los costos asociados a esos recursos digamos que ya eso daría parte del módulo de planeación minera pero es algo que digamos es complementario a lo que es digamos el área de diseño y digamos que toda esa opción toda esa posibilidad está disponible utilizando el módulo de planeación minera como mencionaban inicialmente la idea que tenemos con el taller que vamos a realizar prontamente y el curso virtual es ya incluir todos estos pasos digamos que van desde la interpretación de moderación geológica generar el hacer el diseño de las cámaras una vez con el diseño de las cámaras hacer el diseño de la galería de las rampas y llegar a hacer diseños de perforación de voladuras y digamos hacer un secuenciamiento de las actividades de la misma básicamente esto era lo que le queríamos mostrar si le parece podemos tener algunas preguntas si tienen algún comentario creo que es una buena oportunidad para para presentarnos hola María gracias por la pregunta básicamente la idea del taller que tenemos es partir del modelo del modelo de bloques digamos y con el modelo de bloques generar el diseño de las cámaras los caserones básicamente sí tenemos digamos el módulo de geología rápidamente voy a mostrar un poco el módulo de geología tenemos dentro de la categoría de geología tenemos el módulo de diseño de sondajes sondajes diamantados que es básicamente todo lo que es bases de datos conexiones anotaciones generar compósitos y podemos calcular recursos hacer modelos de bloques y hacer análisis de estadísticos digamos que todo eso está incluido dentro de la categoría de geología sí exacto la idea lo que vimos digamos con el nivel 1485 es lo mismo que se hace en el resto de los niveles básicamente se generan las líneas de centro se editan las elevaciones las pendientes y con base en esa información se va se va modelando haciendo el modelo 3D de los diferentes niveles y luego se generan las rampas para comunicar esos diferentes niveles para efectos de costos del taller creo que la persona idónea para responder esa pregunta puede ser digamos con el personal de ICC digamos que ellos pueden responder todas las dudas referentes al costo del taller y toda la información respecto a ese taller voy a leer rápidamente dice gracias todo excelente quisiera saber si el módulo de geología integrado al software involucra el estado de los macizos rocosos y si el programa identifica por ejemplo zonas inestables o desmovimientos del macizo y aporta esta información para ayudar en el diseño definitivo lo que pregunto porque los costos para utilizar taludes en galerías de ese tamaño deben ser muy altos o los métodos para tal fin pueden elevar los costos del proyecto gracias Milton por la pregunta realmente no tenemos dentro de los módulos no tenemos un análisis geotécnico básicamente digamos toda la información geotécnica se maneja como un input para cuestiones de diseño digamos a raíz de digamos un estudio geotécnico se definen cuáles son los span que se pueden utilizar para el diseño de las cámaras con base en esa información se hace el diseño de alguna manera no es lo que sí se puede hacer digamos es modelar propiedades por ejemplo si tienes propiedades como la calidad de la roca como el RQD o el RMR digamos esas propiedades tú las puedes modelar y ver la distribución de esos valores dentro del depósito pero para cuestiones de diseño digamos que toda esa información de en cuanto a span y a digamos a la parte geotécnica es un input que utilizamos para hacer el diseño de las cámaras y de las galerías ¿Qué es lo que se puede hacer? Viviana sino lo que comentaba era que digamos que no se va a hacer dentro del TIC yo pienso que lo que comenta María lo podemos organizar más adelante para las personas que estén interesados digamos en alguna metodología en específico por ejemplo al PME